La experiencia fue absolutamente maravillosa, muy difícil, muy difícil estar pensando en la letra, en los pasos, en el conteo de los pasos, esta es una canción que todo el tiempo está con coreografía y bailando, entonces es bien complicado, con mayor razón admiro doble, tres veces, cuatro veces más a las personas que están en tu cara me suena que solamente tienen dos días para hacer el montaje de cada personaje, que cantan en vivo para ellos de verdad mi totalidad. Mi total respeto y mi total admiración porque de verdad es un trabajo bien difícil, igual yo me lo gocé completico y me lo he gozado completico. Me pareció lo máximo, Mónica de verdad puso toda la energía para entrenar ese baile y ahora me dejó muy preocupada porque puso ese nivel muy alto para mí, yo no sé qué personaje me va a tocar, pero confieso que después de ver a Mónica hoy me quedé con mucho miedo, no sé qué me va a pasar, yo no soy capaz de hacer ese baile. Chayán, oh my god, lo máximo, bueno Chayán el ídolo de tantas alrededor del mundo, un papacito y pues Mónica lo hizo increíble, se aprendió los pasos, aprendió la canción, cantó, así que nada, un éxito total, yo le daría el 4 de la noche. Bueno, cibernautas del canal Caracol que andan por ahí buscando noticias y cositas nuevas, los invito a que sigan conectados con el reality de Tu Cara Me Suena para que no se pierdan nada de lo que pasa tras bambalina y cada detalle de Tu Cara Me Suena, se lo van a disfrutar mucho, así que nada, les quiero mandar un besito y no se pierdan Tu Cara Me Suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!